A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional, Luis Ernesto Terán, el 10 sobre 10 se pasó. Saludos amigos, gracias a Dios, es viernes, ya huele a viernes, el cuerpo lo sabe, en fin, pero que la pasen de lo mejor. Luego de un grato cumpleañero y amigo, vamos a ubicar melodías rocoleras, cortavenas, pero nos vamos a trasladar, ¿qué sería? Estamos en 34 años, cuando el 10 sobre 10 tendría unos 11 años. Así que vamos a recordar cómo eran nuestros artistas, pero primero el cumpleaños. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. El día de hoy está cumpliendo años, Bayron Caicedo. Así que, Bayron, un saludo a nombre de toda la familia, tu esposa que está en el cielo, que te está cuidando. Por cierto, va un abrazo musicalísimo, una familia muy linda, muy allegada al 10 sobre 10 también. Y por cierto, pues, que le estamos saludando. ¡Que vive el cumpleaños! Yo que por bien hacer, darte vida mejor, de ti me ausente. Por un tiempo no más, pero la soledad me comenzó a pintar. Por falta de calor, otra me abrigó. Rapidito ha ido con el chis, mi amor, ¡no les creas! Por diversión no más, cuando todo empezó, ¿quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname, perdóname, Señor, esta infidelidad, quiero pagar mi hedor, con mi sufrir. Les dios mis ojos, que aún la miran, desde mi boca, que aún la nombran. Es mi destino, es mi destino, haber querido, junto del alma, a dos cariños. Claro, ahora ya tengo dos cariños, pero tengo un solo bolsillo, amor. Un solo bolsillo, un solo bolsillo, y chiro, chiro. Cuando más necesitaba tus caricias, amor, tus halagos, tus consejos, tu consuelo. Tú no estabas presente, compréndeme, mi amor, ¿qué más querías que haga yo? Dímelo. Solo triste, abandonado, lejos de mi patria. Pregunta a ustedes, pónganse en mi lugar, ¿qué harían ustedes? ¿Con quién regresan? ¿Con la primera o con la segunda? Perdóname, amor, perdóname, volvamos al principio. Hazlo por los guaguas, perdóname. Y aunque por bien hacer, darte vida mejor, de ti me ausenté, por un tiempo no más. Pero la soledad, me comenzó a afectar, por falta de calor, otra me abrigó. No sabía lo que hacía, no sabía. Tal vez la soledad me obligó, tal vez. Por dimensión no más, cuando todo empezó, ¿quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname, Señor, esta infidelidad, quiero pagar mi hedor, con mi sufrir. Decía en mis ojos, que aún la miran, dice a mi boca, que aún la nombra. Es mi destino, es mi destino, haber querido, con toda el alma, a dos cariños. Claro, lo reconozco muy bien, nunca te he mandado un dólar siquiera. Algo para que se ayuden mis guaguas, nunca lo he hecho. Lo reconozco. Lo que más me duele en este mundo, haber traído, dos guaguas con la primera, un hijo con la segunda. Les decía que el día de hoy vamos a emplear recuerdos, solo recuerdos. Cuando el 10 sobre 10 de pronto tendría 11 años y realizamos un evento en el Coliseo Julio César Hidalgo, muchos de ellos. Así que vamos a presentarlos. Este es nuestro programa 8763 en el viernes con sabor a recuerdo y recordándole ayer. Canta Claudio Vallejo y Anita Lucía Proaño en el 10 sobre 10, 34 años. Canta Claudio Vallejo y Anita Lucía Proaño en el 10 sobre 10, 34 años. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te veas el viento, tendrás que recordarme. No habrá sitio en el mundo, a donde tú puedas marcharte. Tratando de arrancarme, de tu recuerdo podrás mancharte. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza, y gritarás mi nombre, todas las noches desde tu alcobar. Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. ите ben 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 ¡Gracias! Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro incendio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Y en mi nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir 10 sobre 10 Palos clásicos Palos clásicos Palos guapas Palos traviesos Es pa' ti Es pa' mi Todos un producto carly snacks Caltex 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 El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoisa León En Conocoto 10 sobre 10 Ubicando melodías Por ejemplo Paquito Godoy En su piano Nos visitó En las primeras grabaciones Que hacíamos El 10 sobre 10 Tengo entendido También Gerardo Morán El más querido Así que Recordar es Volver a vivir Como estaban nuestros artistas Pues prácticamente Hace unos 23 años Atrás Riva de Neira Bienvenido Fuerte aplauso por favor De verdad es una de las personas Que siempre está Con el artista Y con el 10 sobre 10 Señor concejal Gracias a su presencia Muchas gracias Queridas amigas y amigos Yo he querido interrumpir Un momento Este bonito acto En esta tarde Porque La Comisión Permanente De Fiestas de Quito Ha querido realizar Un justo homenaje Al 10 sobre 10 En la persona De Luis Ernesto Terán Y vamos a entregarle En esta tarde Un pergamino En nombre Del municipio Y de la Comisión Permanente De Fiestas Así que yo quiero Rendir un fuerte aplauso Felicitándole Por los 17 años De Ininterrumpida Carrera Artística Apoyando Al elemento Nacional Muchas gracias Me parece un gesto Maravilloso Un gesto que el público Lo reconoce Si fueran tan amables Con esas palmas En esta tarde especial Agradecerle a Mauro Por su generosidad Y que A pesar de la juventud Que él tiene Indudablemente Ha hecho una labor Bastante positiva También en lo que significa El municipio Del Distrito Metropolitano De Quito Y obviamente En el Comité De Fiestas Nos gustaría Mauro Que demos lectura Al contenido Por favor El pergamino Dice lo siguiente El municipio Del Distrito Metropolitano De Quito Y la Comisión Permanente De Fiestas En reconocimiento Al programa Artístico 10 sobre 10 En la persona De Luis Ernesto Terán Por sus 17 años De aporte A la música Nacional Quito 16 de marzo De 2002 General Paco Moncayo Alcalde del Distrito Metropolitano De Quito Licenciado Mauro Rivadeneira Concejal Metropolitano De Quito Presidente De la Comisión De Fiestas Así que Felicitaciones Nuevamente Luis Ernesto Maravilloso Muchas gracias Mauro Muy amable De verdad Son cosas Como estas Como el aplauso Su presencia A pesar de que pues Hay un boicot Y ustedes lo saben En la Plaza del Teatro Yo quiero pedirle Al señor concejal Que a nombre De todos los empresarios No solamente Del 10 sobre 10 Que también Arriesgamos Mucho dinero Hacemos una convocatoria Se dicte Una ley Que se prohíba Los festivales Gratuitos Porque no son Éticos Ni morales Solo con el afal De dañar al 10 sobre 10 En el caso del día de hoy Así que Al agradecerle esto Va mi pedido Señor concejal Usted como La persona Encargada De la comisión De fiesta de Quito Con quien Trabajamos En fiesta de Quito Y los artistas Ecuatorianos Y pudimos llevarles Un poquito de cariño A los diferentes barrios Un fuerte aplauso Por favor Al señor concejal Muchas gracias Su presencia Y queda nuestro pedido Está filmado También Mauro Que nos dice al respecto Bueno El pedido Me parece Sumamente justo Así que De hoy en adelante Vamos a tomar En consideración Lo que ha ocurrido El día de hoy Y claro Yo considero Que Para quienes Tienen una larga Trayectoria Como es el caso De 10 sobre 10 Debe haber Siempre la prelación Debe haber La prioridad Y de hoy en adelante Pues Tenemos que controlar Que esto no vuelva a suceder De todas maneras Yo veo un marco Impresionante De público Y la alegría Que ellos están demostrando Es lo principal Así que Sigamos adelante Y felicitaciones Muchas gracias Mauro Muy amable Vídeo le pague Este detalle muy bonito Bueno Va a quedar también En nuestra productora Y espero los aplausos Y que gusten Nuestro programa Claro que sí En la batería Antonio del Chi En la guitarra Buenas tardes ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingiste Para no adorarte ¿Por qué no me dijiste Cuando me pediste Para sentirme ¡A Arriba mi bebé! Arriba agregando Arriba amigo Arriba 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 Dos y maruchitas por el ocen y viento O perfume de amor de mi pasado triste que no volverá O perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Tú pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lámina por mi corazón por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¡Adentro maestro! ¡Arriba mi gente linda! ¡Y donde están los bulliciosos! ¡Uh! Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lámina por mi corazón por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? La vagancia llegó al 10 sobre 10 Póngala acá mi bro Del 10 sobre 10 A toda la gente de 10 sobre 10 Del 10 sobre 10 En el 10 sobre 10 Vamos a 10 sobre 10 Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me desprecies porque no valgo Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me desprecies porque no valgo Te ruego amorcito mío que no les oigas esos consejos No importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo Para mí lo mismo me da que me quieran o que me odien Porque yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer Cuando estemos en el altar, ellos tendrán que resignarse Y si a mí odio me han tenido, luego yo seré el más querido Te ruego amorcito mío que no les oigas esos consejos No importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo Para mí lo mismo me da que me quieran o que me odien Porque yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer Cuando estemos en el altar, ellos tendrán que resignarse Y si a mí odio me han tenido, luego yo seré el más querido Palos clásicos Palos traviesos Es pa' ti, es pa' mí, pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks Su oficina, con excelentes muebles Su negocio, su tienda, bien equipados En vitrinas Buenaño, a su disposición Vitrinas en aluminio y acero Línea de ser inoxidable Equipamiento hotelero Estanterías metal Góndolas Frigoríficos Congeladores Cárnicos Panaderas Pasteleras Hornos Amasadoras Cortadoras de hueso Jolinos de carne Muebles de oficina y mucho más En vitrinas Buenaño Fábrica y ventas de los aceitunos 135, calle 7 y de los Arucos Teléfono 280-7613 y 14 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención a la lubricadora Cambio de aceite Frenos, alineación, balanceo, vulcanización Llantas, tecnicentro metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 y pasaje Erdoiza León En Conocoto Y como estamos el día de hoy de recuerdos Pero también con ese grato sabor de La chimenea Las mejores parrilladas del país Para que usted pues Sepa Degustarlas Y recibir esa atención internacional En el sector de la Vía Flora Allí se encuentra La chimenea Nos presenta en este momento Del recuerdo a Patti Ray A Luis Gerardo Larco El tiempo transcorre Y los videos quedan El 10 sobre 10 Cumple 34 años ¡Gracias! 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 Llorando mi destino Llorando mi dolor Yo sigo mi camino Triste y sola y sin amor Yo sigo mi camino Triste y sola y sin amor Para mí no hay alivio Mi vida es padecer No hay nadie Quien se apriade De mi alma y de mi ser No hay nadie Quien se apriade De mi alma y de mi ser Quisiera que no es tanto Yo se apriade de mí Es inmensa la angustia Ya no puedo resistir Solita de sufrir Solita de llorar Solita de llorar Solita con mis penas Mi vida es que consolar Solita de sufrir Solita de llorar Solita con mis penas Mi vida es que consolar Solita con mis penas Mi vida es que consolar Música Llorando mi destino, llorando mi dolor Yo sigo mi camino triste y sola y sin amor Yo sigo mi camino triste y sola y sin amor Para mí no hay alivio, mi vida es padecer No hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser No hay nadie quien se apiade de mi alma y de mi ser Quisiera que muy pronto Dios se apiade de mi Esa inmensa angustia ya no puedo resistir Solita de sufrir, solita de llorar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita de sufrir, solita de llorar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar Solita con mis penas, mi vida es de consolar En mayo para Murcia, España. Llamarme, si tanto te quise, parece mentira, los que sepan, parece mentira, que busquen las sombras, alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. A ver, quiero ver la gente que sepa este tema, canta conmigo, a ver, levanta la mano a los que sepan, y vamos a cantar, sí, vamos a cantar. Siento tu presencia, tu fracante aliento, en todas mis cosas, en mis sentimientos, parece mentira, que no estés conmigo. Si jugaste a amarme, si tanto te quise, parece mentira, parece mentira, que busquen las sombras, alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. A ver, sacan las manos de los bolsillos, sí. Y brindamos un aplauso bien grande para el 10 sobre 10, que suene. Parece mentira, que no estés conmigo, si fueras de amarme, si tanto te quise, parece mentira. Parece mentira, que busquen las sombras, alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. 10 sobre 10. El programa de Ecuador. Palos clásicos. Palos clásicos. Palas guapas. Palos traviesos. Fernando Napoleón. Palas guapas. Palos rudos. Es pa' ti, es pa' mí, pa' fritas, es pa' todos. Un producto Carly Snacks. Su oficina. Con excelentes muebles. Su negocio. Su tienda, bien equipados. En vitrinas Buenaño. A su disposición. Vitrinas en aluminio y acero. Línea de acero inoxidable. Equipamiento hotelero. Estanterías metal. Góndolas. Frigoríficos. Congeladores. Cárnicos. Panaderas. Pasteleras. Hornos. Amasadoras. Cortadoras de hueso. Molinos de carne. Muebles de oficina. Y mucho más. En vitrinas Buenaño. Fábrica y ventas de los Aceitunos 135 Calle 7 y de Los Arupos. Telefono 280-7613 y 14. Caltex. Casimires. Gabardinas. Tejidos importados y nacionales. Confecciones de alta calidad. Marcas de prestigio. Para damas, caballeros y niños. Trajes Carson. Para caballeros. En diseños modernos. De última generación. Caltex. Caltex. Tras la muralla de San Francisco. Mideros. OE 674 y Cuenca. Teléfono. 2-951-508. 2-951-508. Atención amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH 900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en. Lubricadora. Cambio de aceite. Frenos. Alineación. Balanceo. Vulcanización. Llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo. E8. 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Si a usted. Usted puede darse el gusto o quedar con un rey invitando a sus amigos. Una cita de negocios. ¡Claro! En la chimenea. O si necesita atención al homicidio. O en su empresa. La chimenea. Cosas, series, recepciones. En la Villaflora. Calle Díaz de Pineda. 545 y Pedro Dorado. Sigue el programa. Les agradecemos infinitamente a todos nuestros amigos que visten con elegancia en Caltex los almacenes con corazón. Así que ese vestido, ese traje, ese uniforme que usted lo necesita lo tiene Caltex con economía y con prestigio, con elegancia. Sí, señor. Traemos en este momento un grato recuerdo con Glorita Gómez, con Cecilio Alba también que lo presentamos en los eventos del 10 sobre 10 porque en el 10 sobre 10 nacen las estrellas. Un momentito. Por favor. El señor Humberto Maldonado, el ejecutivo principal de Latitud Cero, con muchos años y trayectoria en el mundo del disco, hoy hace la entrega de un merecido premio. Yo sé que Humberto va a realizar el porqué de esta entrega. ¿Cuáles son los méritos en este año? Respetable público, muy buenas noches. Decía Glorita Gómez hace un momento que no se ha olvidado de ustedes, que ustedes tampoco se olvidan. Gracias a ustedes, al público ecuatoriano, se hace acreedor a Glorita Gómez de Latitud Cero, un trofeo creado especialmente para los artistas de Latitud Cero. Se llama el Latitud de Oro por la interpretación. Un fuerte aplauso. Que suena, que suena, que suena, que suena. Esa palma, pero con energía, sí, Humberto. Glorita, reciba este trofeo con el más grande cariño de Latitud Cero y de todos quienes hacemos esa linda empresa a quien usted se pertenece. Glorita, conserve esto que no le doyó, le da Latitud, y el público que está presente con fuerte aplauso. Maravilloso. Glorita, Latitud de Oro, pero de Oro. Así es. Gracias, don Maldonado. Bueno, como he dicho las veces anteriores, yo quería, siempre quise que ustedes sean testigos de este bonito y hermoso recuerdo que me voy a llevar todo un tiempo. Antes que nada, primero, 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 y todos sabemos que primero lo que doy gracias es a mi Dios y a mi Virgencita del Cisne. Gracias a mi Dios, pues, pude, gracias, pude, pues, fermentar en el corazón de cada uno de ustedes todas mis canciones desde el primer disco que yo lo grabé. Poquito a poquito fuimos creciendo dentro de sus corazones, dentro de sus hogares, y ahora me tienen aquí. Y esto todo gracias a Latitud Cero, porque por medio de nuestra productora discográfica se pudo realizar este compacto o todas las grabaciones que estamos haciendo con Latitud Cero, el señor Humberto Maldonado. Dios le pague a usted, porque Dios me puso en su camino, en su presencia. Gracias a mi público, también a mis padres, que ha sido la base fundamental, fundamental. Dios le pague a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para ella de corazón, que suene con energía lindo gesto de Latitud Cero. Voy a cantarles un himno para todos mis pájaros de libre vuelos. Esto dice así. Canten ustedes esto último. ¡Arriba las palmas! En busca de otros amores dirás, pero no me podrás olvidar. ¡Ay! A ver, cantan los que sabemos, solo ustedes cantan, vamos Pájaro, vuela si quiere volar Otra vez Pájaro, vuela si quiere volar En busca de otras amores irás En busca de otras fronteras irás Pero sé que volverás Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, quito Goza ¿Dónde están los más bulliciosos? Ustedes Pájaro de libre Vuela si quiere volar Vamos, otra vez Pájaro de libre Vuela si quiere volar En busca de otras amores irás El sueño que quieran llorar A ver, cantan En busca Pero sé que volverás 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 Como a herida ¿Qué dice? Volverás 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 Como a herida Las palmas arriba, las palmas arriba Vuela si quiere volar Vuelve más No 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 Ya me voy de tus manos y no digas Que me voy porque no me voy No me voy de tus manos y no digas Que me voy porque no me voy porque no me voy No me voy, te pide olvidar Y de con tu pasión no puedo resistir No me voy de tus manos y no digas No me voy de tus manos y no digas Sin suerte del amor No me voy de tus manos y no digas No me voy de tus manos y no digas Sin suerte del amor Cuántas cosas que para que las tiraras, que no se la más querrías de mi amor En el amor todo, es que yo la venganza, quizás con la distancia me lograré olvidar En el amor todo, es que yo la venganza, quizás con la distancia me lograré olvidar En el amor todo, es que yo la venganza, quizás con la distancia me lograré Poderé, oh valentía, pues que yo la venganza, quizás con la distancia me lograré Y en el amor todo, es que yo la venganza, quizás con la distancia me lograré ¡Ay! ¡Ay! ¡Las manos arriba todos! ¡Vengan a mi gente de aquí, ¡támonos míos! ¡Ay! ¿Cuántas veces me supliqué para que cantarás? ¿Qué me ha quedado? 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 acumul out Sobre Dios tu queremos ser livsssssssssssssss eeeeh pa pal pal palا pa Los Clásicos Para las guapas Para los traviesos Pa los rudos Es pa ti, es pa mi Pa fritas, es pa todos Un producto Carly Snacks Caltex, Casimires, Gabardinas Tejidos importados y nacionales Confecciones de alta calidad Marcas de prestigio para damas, caballeros y niños Trajes Carson para caballeros En diseños modernos de última generación Caltex, Caltex Tras la muralla de San Francisco Mideros, OE 674 y Cuenca Teléfono 2-951-508 2-951-508 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora, cambio de aceite Frenos, alineación, balanceo Vulcanización, llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8-269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Cerramos el programa El día de hoy, que bonito Si de pronto le sacamos un Saludito de aquel tiempo A Magia Latina Claro que sí La Agüita Santa Esto lo realizamos En otro canal, por cierto Pero pues sí Tiene muchos años atrás Y que definitivamente Nos evocan momentos Que no volverán En el viernes Su 10 sobre 10 Como dice Piazita Torres Se pasó Piazita Torres 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 Los artistas Con la música del alma El sentimiento Y orgullo nacional Luis Ernesto Terán El 10 sobre 10 se pasó